presentamos aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar aducesar vela por la defensa de los docentes les saludo desde valladupar capital mundial del vallenato para presentarles el programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar bienvenidos aducesar vela por la defensa de los docentes estamos presentándoles aducesar somos todos las opiniones y las directrices al magisterio del cesar son presentada por su presidente bienvenido magisterio del departamento del cesar y del municipio de valladupar reciban un cordial saludo de la junta directiva de de la asociación de educadores del cesar aducesar y su presidente jorge luís rivero larios bienvenidos al programa aducesar somos todos pues bien tenemos que decir lo siguiente en día pasado hicimos la la denuncia a través de un oficio dirigido a la fidu previsora secretarías de educación ministerio de educación y obviamente nuestra federación colombiana de educadores fecode y es el caos que se está atravesando en este momento en los trámites de prestaciones sociales y solicitudes del magisterio especialmente en lo que concierne a las pensiones es un tema que la plataforma humano en línea del ministerio de educación nacional viene presentando serias y crecientes dificultades hay cientos de maestros que no han podido iniciar o terminar el proceso de cargue de documentos en dicha plataforma y tienen sus trámites prestacionales o solicitudes pendientes sin que la secretaría de educación del cesar y de valledupar les resuelvan de manera favorable desde aducesar hemos solicitado en el comité de prestaciones a la fidu previsora al ministerio de educación a fecode y a los organismos de control se vigilen los cuantiosos recursos que se le han mirado a la fidu previsora para dicho fin asimismo combinen a la fidu previsora y al ministerio de educación nacional a garantizarle al magisterio del cesar y de colombia las condiciones tecnológicas estables eficaces y oportuna para realizar las respectivas solicitudes en ese mismo comité de prestaciones sociales del magisterio una vez más solicitamos se le resuelva la situación de los seis docentes del departamento del cesar que aún no les han solucionado el proceso de afiliación al fondo de prestaciones sociales del magisterio y obviamente esto está afectando a los maestros en el tema pensional y obviamente en el tema de salud esperamos que se le resuelva de una vez por todas la situación a estos educadores por otro lado decirles que en la semana que termina la comisión nacional del servicio civil hizo público las fechas para resultados definitivos a prueba del concurso de ingreso a la carrera docente no nos preguntan qué sigue después de estos resultados pues bien resultados de respuestas reclamaciones y resultados definitivos de la prueba de entrevista zona no rural se publicarán la respuesta el 27 de julio respuestas reclamaciones definitivos de la prueba de valoración de antecedentes zona rural se publicarán el 28 de julio y respuestas reclamaciones resultados definitivos de la prueba de valoración de antecedentes zona no rural el 4 de agosto frente a esta publicación de resultados consolidados no procede ninguna reclamación ya que la oportunidad para hacerlo se otorgó en cada momento del proceso no procede ningún recurso que sigue en el proceso después de la firmeza de estos resultados sobre la etapa siguiente el anexo técnico y reglamentario refiere publicación de resultados consolidados de cada una de las pruebas posteriormente luego viene la conformación de la lista de elegible cuando estos resultados queden en firme y superada la fase de solicitud de correcciones de que trata el numeral anterior la comisión nacional del servicio civil adoptará mediante acto administrativo en estricto orden de mérito la lista elegible para el cargo convocado por la entidad territorial certificada en educación posteriormente a ello el ente territorial y obviamente la comisión nacional citarán al proceso de audiencia pública y posteriormente los nombramientos en periodo de prueba que tengan un buen resto del día muchas gracias aducesar vela por la defensa de los docentes en aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial desde nuestro programa aducesar somos todos los saluda con un saludo fraterno y combativo maría labrito de armas directivas de aducesar nuestro sindicato en el departamento del cesar y de valledupar hoy estoy aquí con ustedes desde este programa aducesar somos todos para hacer unos apuntes necesarios por fechas importantes que se han dado en el transcurso de la semana lo primero a lo primero que me voy a referir es al 20 de julio ese 20 de julio donde desde la fe code pues nos convocaron a una gran movilización pues atendimos el llamado acompañamos a la cut y se presentaron todas las fuerzas sociales y en valledupar caminamos unidos todos los que pudimos llegar fue una marcha bonita incluyente una marcha donde la gente manifestó su querer y hoy estamos mirando de manera diferente esa independencia de colombia que se dio en 1810 y que hacen 213 años desde que eso ocurrió una independencia mal llevada manipulada donde nos han sometido toda una vida a los ciudadanos colombianos por las clases corruptas los planes que existen en colombia los grandes las grandes élites y pues el pueblo ha sucumbido en esa en ese trincheramiento donde nos han quitado desde hace mucho tiempo el poder levantar la voz y manifestar nuestro querer hoy sentimos desde este programa que ese 20 de julio fue diferente salimos manifestamos dijimos y lanzamos arengas porque hoy el pueblo tiene mayores esperanzas el pueblo votó por un cambio y esperamos que ese cambio camine rumbo al respeto de la dignidad de la gente de los pueblos a una mayor justicia social y en ese sentido pues estamos mirando las reformas sociales que el presidente con su gabinete tiene sobre el tapete para de alguna manera mejorar la vida de los colombianos dar mayores oportunidades y seguir avanzando en este día a día esperanzador que nos ha dado el reto que tuvimos de elegir un presidente que nos representa y esperamos que sea así esperamos que nos responda que nos cumpla aunque sabemos que es difícil la tarea y el trasegar y el caminar del gobierno de hoy porque muchos de los que han mandado por toda una vida hoy están peleando porque se les de ellos pero aquí seguimos y el pueblo saliendo el pueblo diciendo que colombia hoy debe ser diferente avanzando por caminos de paz por caminos que respeten la vida por caminos que presenten mayores oportunidades para los jóvenes los ancianos y todos los trabajadores de colombia la niñez todo un paquete incluyentes un paquete incluyente de comunidades transformó la frase aquí todos cabemos y todos somos ciudadanos y todos tenemos los mismos derechos desde nuestros respectivos espacios a eso le estamos jugando y por decir algo el magisterio colombiano hoy tiene una gran decepción por un servicio de salud que se le presta de manera caótica de manera deficiente sin oportunidades en el cesárea en valledupar en el día a día estamos luchando para que se cumpla con lo pertinente que es prestar un servicio de salud oportuno diligente y que se cumplan con todas las expectativas que tiene el pase en paciente o el usuario esa es una de las grandes realidades que vive colombia en la prestación del servicio de salud a los colombianos los maestros pues vivimos esa misma desesperanza pero lo peor es que tenemos unos representantes de los entes territoriales que funcionan a espalda de esta situación sabiendo que son los nominadores y que deben intervenir para que el servicio sea prestado con oportunidad y con dignidad sin embargo ellos están ausente de todos esos procesos no hay alcalde no hay gobernador no hay secretario de educación no hay nada que intervenga para que estos servicios de salud del magisterio cambien de una manera posible y que uno se sienta satisfecho con lo que está recibiendo y eso que lo pagamos y lo pagamos de manera oportuna eso en ese sentido pues no tenemos más nada que decir decir que es un caos compañeros y compañeras pero hay que apersonarse hay que denunciar compañeros y compañeras hay que escribir hacer las denuncias radicarlas en los entes respectivos porque esto no se puede quedar así viene una licitación y esperamos que todo fluya y todo funcione porque tenemos una gran esperanza de que esto cambie también decirles que los maestros provisionales han tenido un encuentro con el ministerio de educación nacional y la fecode se llegaron a grandes compromisos a grandes acuerdos los estamos hablando de los provisionales que no ganaron la evaluación y que en el momento en que se comiencen a ofertar las plazas para aquellos que ganaron va a haber una masacre laboral la ministra hizo unos compromisos igual el viceministro y en ese sentido pues nosotros desde aducesar esperamos que cumplan con lo que se comprometieron que cumplan y se hagan responsable de lo que pueda pasar más adelante con estos maestros que lo único que tienen es ese espacio laboral para darle sustento a su familia también decirles que hay unos acuerdos pactados fecodemen esos acuerdos están caminando están firmados y no es más que esperar que el gobierno los cumpla y que no queden acuerdos rezagados en en el tiempo y que se comprometan a mejorar el proceso educativo que se hagan las reformas relacionadas con el sistema general de participaciones para que las escuelas comiencen a caminar por espacios de dignidad y los niños puedan tener de manera oportuna lo que se merecen como estudiantes de este país que tienen derechos en una correspondencia educativa que les llene todas las expectativas relacionadas con ese proceso educativo que mejorará su calidad de vida más adelante porque después serán profesionales que accederán a un empleo y eso pues les dignificará su vida eso es lo que esperamos que todo se dé de la mejor manera posible pero también decirles compañeros y compañeras que hay que estar expectantes que hay que estar activos que hay que estar pendientes al llamado de aducesar y de la fecode porque de todas maneras nuestro quehacer está fundamentado en la movilización y la lucha que estamos exigiendo unas reformas sociales sí señor pero que en el momento en que no se den algunas cosas relacionadas con el quehacer docente con la educación pública y que mejoren situaciones dentro de los espacios educativos pues nosotros debemos estar ahí en primera base para salir a movilizarnos a luchar por lo que creemos merecemos con dignidad y con oportunidad no me queda más que desearles un feliz fin de semana que dios los bendiga y que la pasen muy bien aducesar vela por la defensa de los docentes seguimos con aducesar somos todos la situación laboral es analizada por un ejecutivo de la cut bueno mi nombre es audio antonio riz puchec miembro del comité ejecutivo nacional de la central unitaria de trabajadores un cordial y fraterno saludo para los maestros y trabajadores del departamento del cesar desde su agenda de trabajo iniciada por este nuevo comité ejecutivo nacional hemos venido impulsando el programa el plan nacional de desarrollo y las reformas progresistas del gobierno del cambio en ese orden de idea hemos estado llamando a las clases populares a las clases sociales a con el propósito de masificar la fuerza para lograr los propósitos de concretar estas acciones de cambio el panorama no ha sido fácil dado a que en el congreso de las repúblicas parlamentarios de la oposición han venido haciendo resistencia a las políticas mediante una serie de estrategias como las dilaciones en la no asistencia a las a los debates a las discusiones situación que ha puesto en aprieto pues las reformas como la reforma laboral la reforma a la salud este tipo de artimaña pues consideramos la hemos venido denunciando porque no están cumpliendo con el papel por el cual el pueblo lo ha los ha elegido por otra parte desde la central unitaria de trabajadores hemos venido desarrollando un trabajo que ha sido de de el desarrollo de unas campañas sobre las cuales cada quien viene desarrollando un accionar frente a su labor pero también haciéndole llamado a la población en general a que participe de estas discusiones y se apropie del contenido de las reformas para que logremos defender de conscientemente todo lo que en ella hay para el bienestar del pueblo colombiano así mismo seguimos trabajando por el fortalecimiento de la organización estamos tocando puertas así mismo abriendo puertas en diferentes escenarios para que logremos avanzar en una en nuestra tarea organizativa de unidad y de lucha para lograr el fortalecimiento de la organización y de las organizaciones sociales en aras de contribuir al progreso y al desarrollo nosotros estamos llamando a todos los trabajadores y trabajadoras del cesar a unir esfuerzos por la unidad a unir esfuerzos por los procesos de organización y trabajo que desde cada uno de los sindicatos se deben deben desarrollar unos planes estratégicos que permitan el avance de la organización y del fortalecimiento de la central unitaria de trabajadores recuerden compañeros y compañeras que sin lucha y sin unidad no hay victoria hasta la victoria siempre queridos trabajadores y trabajadoras del departamento del cesar adu cesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de adu cesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar adu cesar gracias por su atención adu cesar vela por la defensa de los docentes de los docentes